Bueno, lo que pueda presentar Santos es algo similar porque sigue el mismo entrenador, por ahí cambiaron algunos jugadores, Santos no ha tenido un inicio de torneo como el que tal vez ellos esperaban, muchas veces es por el cambio de jugadores y que se están adaptando a la idea del técnico y en ese ir y venir de los partidos los jugadores se van acomodando a la idea del entrenador. En el Estadio Nacional es una cancha amplia y donde hay césped natural, la bola se frena un poco y tiene las mismas condiciones que la cancha del Alejandro Morera Soto, entonces podemos tratar de hacer un juego similar al que hacemos en nuestro estadio o el que hacemos acá donde entrenamos. Y hemos tenido la oportunidad para haber tenido un arranque de torneo ideal, soñado, porque hemos ganado todo lo que es de visita, pero no lo hemos podido conseguir, entonces ya primeramente tener dos victorias seguidas sería mucha confianza para el grupo, mucha seguridad para todos los que estamos involucrados y de cara a un clásico nos daría mucha confianza.